Estamos muy motivadas, muy entusiasmadas con que esta fase sea aquí en Peñíscola, ya que, como siempre decimos, jugar delante de nuestro público siempre es importante y siempre hace que esa motivación la tengamos más. La idea principalmente es intentar lograr los seis puntos, ya que seríamos junto con la Sub-15 si lo conseguiéramos primera del grupo y ese es nuestro gran reto para esta primera fase, el intentar conseguir los seis puntos. Yo creo que hoy en día el fútbol femenino, sobre todo selecciones, ya no hay débiles, no hay fuertes, yo creo que cada vez se está trabajando mejor, cada vez hay selecciones que progresan más y en este caso la Rioja y Castilla y León pueden ser dos rivales que nos pueden poner las cosas difíciles. A priori, la Rioja parece ser que es una de las selecciones que más a favor podemos tener por el estilo de juego que tienen ellos y nuestro estilo de juego y Castilla y León puede ser de las más complicadas en esta primera fase. Entonces, esperemos que la cosa salga bien y al final logremos los seis puntos para la selección valenciana.